Música Me parece que recibe el ayudín de Sergio Leera Ah, ya está entonces Se lo lleva puesto Leera Se lo lleva puesto Leera Y lo hace volcar al auto 55 de Cristian Fornés, es una lástima Bandera roja se vuelve a alargar Con la grilla original A ver si es así Fornés ahí, tumbó la máquina 55 de Fornés ahí a la curva Anómalo 3 Me parece que recibe el ayudín de Sergio Leera Ah, ya está entonces Se lo lleva puesto Leera Se lo lleva puesto Leera Y lo hace volcar al auto 55 de Cristian Fornés, es una lástima Ah, ya está entonces Se lo lleva puesto Leera Se lo lleva puesto Leera Y lo hace volcar al auto 55 de Cristian Fornés, es una lástima Bandera roja se vuelve a alargar Con la grilla original A ver si está bien el piloto Está bien, ahí hace señas Está bien entonces Está bien Cristian Fornés Porque fue un tumbo Espectacular Pero fue despacio, ¿sí? No fue a gran velocidad Creo que se toca Creo que se toca